¡Gracias por ver el video! La lluvia en el tejado, taladrando mi espalda, mi cerebro, mis párpados, mis dedos. Como la tierra, atrapo ahora esa música, para que diga cosas, para que lo que canta me cuente sus secretos, los que llevo por dentro. Ya los perros ladraron a la luna, se abren los cerrojos, amanece en su condena este mundo de siervos. ¿Cuántas veces el ritmo de las sílabas grita lo que la lengua calla? Sé que el sonido de los versos ilumina la oscura corriente de sentidos que arrastran las palabras, huellas que se bifurcan en una imagen, en una idea dormida. Por eso escribo canciones que no importan y me hacen falta. Si la poesía es lluvia y nos empapa, que su música diga lo que ya sabe el cuerpo. Si la música calla, ¿cómo nos guardaremos de la muerte? Me despiertan los versos que gotean desde el tejado, atraviesan el silencio, susurran en mi oído con la incansable voz baja de los héroes cotidianos. Nada es la vida, suelen rezar los dueños de la vida. Pero canta la lluvia y llueven las canciones que dicen el revés de las cosas y las nombran. ¡Gracias!